Sobreviviendo, estamos de aniversario. Celebremos en grande el 3 de noviembre, el primer aniversario de su programa televisivo Sobreviviendo. En agradecimiento al pueblo, premiaremos nuestra teleaudiencia altagraciana con 12 televisor a color. Llama para concursar, solo tiene que contestar Sobreviviendo. Gran aniversario, un año informando, educando y entreteniendo a nuestro pueblo. Gracias por seguir.